7 de los puestos de salud que nos encontramos en el municipio de Puerto Berrío. Todos están fuera de servicio, algunos incluso llevan más de 8 años. Así luce en la actualidad el puesto de salud del corregimiento Grecia del municipio de Puerto Berrío. En su interior no hay médicos ni enfermeras, solo esta mujer quien lleva 5 de sus 66 años viviendo en la cocina luego de perder su casa en un incendio. Eso tengo que estar aquí, eso no tiene ni luz, no tiene ni la mera agüita. En un huracán que hubo reventó la tuba ya atrás. Este es un claro panorama del abandono en el que se encuentran los 7 puestos de salud de esta población del Magdalena Medio que ya tienen cerca de 8 años sin poder prestar el servicio a la comunidad debido a la reciente crisis del hospital local que obligó a su liquidación. El operador privado funda salud, es el que administra el hospital y por lo tanto solamente maneja cobertura urbana y no se le lleva a los puestos de salud ningún tipo de dotación. El tema ya hace parte de los proyectos de la administración municipal. Hay que reconocerlo que fueron 8 años que no se tocaron, quedaron incluidos dentro del plan de desarrollo municipal, vamos a tratar de intervenir dos por año. Mientras esta mujer suplica que no la saquen a la calle pues no tiene otra opción donde vivir, los habitantes del sector rural anhelan que los puestos de salud puedan prestar su servicio a la comunidad. Todos estos puestos de salud se encuentran en el área rural y entre los propósitos de la administración municipal como escuchamos está el de ponerlos en funcionamiento.